Aunque en ese mismo Palacio de Justicia se estaba conociendo el recurso de amparo solicitado por el cantante Vaqueró, la atención al mismo se desvió momentáneamente cuando equipos élites trasladaron hasta la Corte de Apelación la Fiscal Adjunta Sorayne Vargas Molina, quien cumplía tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres. Al mediodía fue trasladada al Instituto Regional de Ciencias Forenses que opera en el Hospital Regional Dr. Antonio Musa, donde se comprobó que ciertamente la Fiscal Adjunta está embarazada Luego de que fueron depositados los resultados en el tribunal, inició la audiencia y al concluir los alegatos de los abogados y los representantes del Ministerio Público, el Dr. Ramón Báez, juez especial de la instrucción, dispuso la puesta en libertad de la Fiscal Adjunta luego de un pedido del Ministerio Público de que se variara la prisión preventiva y se le impusiera presentación periódica e impedimento de salida. Le impuso una presentación periódica, pudiera ser motivo para nosotros sentirnos contentos, pero he dicho ya hace un ratito que la alegría no es completa La alegría mía viene cuando yo logre el descargo de esta joven y reintegrarla a su posición de miembro del Ministerio Público al cumplimiento de sus funciones, al pago de los meses que ya se le están venciendo porque yo insisto y reitero, ella es inocente Consultado el abogado sobre cuándo sería realmente puesta en libertad la Fiscal Adjunta la respuesta del mismo no se hizo esperar La madre de la Fiscal Adjunta, quien habló en representación de ella, afirmó sentirse más que satisfecha y que su hija estará aún mejor cuando pueda demostrar su inocencia ante los tribunales del país Luego de concluida la audiencia, la Fiscal Adjunta Sorayne Vargas Molina fue regresada nuevamente a la cárcel de Najayo Mujeres hasta que sus abogados completen los requisitos para su puesta en libertad en un reporte especial desde la ciudad de San Pedro de Macorís para Telenoticias Odalis Vega